¡Suscríbete al canal! Vamos a deciros que vamos a hacer Mejor dicho, una partida algo diferente Vamos a hacer una partida personalizada Con un par de amigos míos Y bueno, a ver que tal sale Espero que os guste, si os gusta dejármelo en los comentarios Ya veré yo si queréis que suba más de esto O no, y nada, nos vemos ahora Estamos aquí de vuelta, como veis Contra todos Nookdown Y vamos a hacer un 3 contra 3 A puños Y Tomahawk se podría decir Estamos con los compañeros Dexmax y Craven Mentor, si no me equivoco Craven Manor, casi casi Vale, vamos para allá, vamos a ver Por aquí ya es ¡Dios! Primer puño acabo de recibir ¿Cómo os digo esto? No me han dejado 3 clases ¿Y esto lo vas a hacer? ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! No sé, vamos para allá Vamos para allá ¿Qué pasa aquí con el Craven? De verdad eres pro aquí con el Tomahawk Que no has visto nada ¡Cabrón tú! ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¡Activamos el Craven! ¡Y toma! ¡Vamos! ¡Y para no bala! ¡Bueno para la borracha de 3! ¡Baja, veloz! ¡Vamos! ¡Aquí no juega el 3! ¡No juega el 4! ¡No juega el 4! ¡Me ha reventado! ¡Increíble chavales! Vale, vale, vale 5, 4, Craven va No sé cómo va Oh me lo llevo Toma que nada de humo Que nada de humo Oh se lo lleva Es la primera rueda No me lo llevo Deja de franco No soy guarro No no venga venga no Pues deja de morir Deja de morir No deja de morir No te lo llevo No te lo llevo No te lo llevo La primera te es No te lo llevo No te lo llevo Me pica el ojo Para que me pica el ojo Me pica el ojo No vale Vamos Me lo llevo a cara Me pira 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 Tengo la hiperactividad Me pira Me pira Me pira Me pira Pues toma Ten mas miedo Ahora Y toma Ten miedo Ahora Vamos el KO Que bueno el KO Vamos 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 aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, última baja! ¡Última baja, chicos! Última baja, vamos... O sea, lleva la hiperactividad puesta, eh... Cuidado... Primer puño se lo lleva... ¡Joder! ¡Sí, vamos! Puede ser la última baja, eh... ¡Sí, se es la mía, chavales! ¡Esa es la mía y ganamos la partida! ¡Vamos! ¡23... La verdad que muy justo! De verdad, Max... No tenia nada que hacer aquí... Nada, pero nada... Tal cual, no digo... ¡Nah, bueno! Ha jugado bien... Pero de verdad, o sea, el Kraven de verdad O sea, increíble, eh, con los Tomahawk Mira ahí como le pego ahí en todo el pechamen Vale, chavales Y nada, vamos a ver la definición Ahí, sin más El crack es el que está primero Siempre arriba, Tete, siempre arriba Y nada, sé que es una partida diferente Pero si os ha gustado, like, suscribiros, comentarnos Sobre todo, compartirlo para que los demás No vean y no se pierdan ningún vídeo mío Y nada, nos vemos en la siguiente, adiós Rui